Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Miren, quiero mostrarles algo que voy a hacer. Voy a hacer una rica birria, pero de pollo. Y en este caso, pues yo tengo aquí 12 muslos de pollo. Normalmente a veces también los pueden comprar ustedes en las tiendas, vienen en unas carteras. O ustedes nomás traten de tener sus 12 piecitas de pollo, es lo que yo estoy haciendo. Ya sea más o menos según lo que ustedes decían. Les quiero decir que yo normalmente cojo las piezas, les quito todo el cuerito, les quito todo lo máximo de grasa que tenga. Y me gusta hacerle esta especie de aberturitas, porque así penetra más bien lo que vayamos a ponerle. En este caso, pues le voy a poner su salsita para que se condimente bien la pieza de la carne. Entonces, también quiero decirles, yo ya tengo mi salsa preparada, porque no quería que nos tardáramos tanto en el video. Yo lo que utilicé fueron tres chiles de guajillo, ¿verdad? Y tres chiles california. Ya saben ustedes que el chile guajillo pica un poquito más. Entonces lo que yo hice fue ponerle tres chiles y le agregué dos jitomatitos pequeños, ¿verdad? Tipo Roma, pequeñitos, este, entonces, ya tengo mi salsa yo aquí molita. Le puse a mi salsa, le puse un dientito de ajo, se los tengo aquí para mostrarles. Les pongo aquí, le puse una pizca de lo que viene siendo cominos. Le agregué tantito lo que viene siendo mejorana. Y también le voy a poner, este, unas hojitas de laurel. Claro que estas se las voy a agregar apenas ahorita que le ponga la salsa. Entonces lo que voy a hacer yo ahorita, ya este, tengo aquí, como les dije, mi salsa ya molida. Entonces lo que yo hago es le agrego ahí la salsa a lo que es el pollo, que ya está, este, previamente lavado. Ya vieron ustedes lo que les comenté, le quité toda la grasa, ¿verdad? El cuello, y en este caso también, este, pues este, ya, ya, ya hasta le hice esos cortes para que, para que impregne bien todo. También les quiero comentar que yo tengo aquí unas papitas, son cinco papitas, que pelé previamente, ¿verdad? Las lavé y las partí a la mitad. Entonces estas, estas papitas yo se las voy a agregar aquí también para que se cocinen, junto con el pollo. Miren, ven ustedes. Ustedes, aquí así, y lo, y al final, pues ahorita le voy a colocar, estas hojitas de laurel vienen siendo como unas tres hojitas de laurel. Aquí, esto le da un sabor muy especial al pollo. Y también, miren, por lo regular yo siempre trato de ponerle jugo de naranja, pero en este caso, o sea, el jugo de naranja viene siendo como una naranja. A mí me gusta ponérsela natural, pero en este caso, pues no tengo naranjas. Lo que voy a hacer es utilizar una cucharita de vinagre. Este, normalmente es el, el, el vinagre puede ser el, el que normalmente usamos el de uso, ¿verdad? Pero en este caso, como no tengo yo el vinagre blanco, le voy a utilizar un vinagre de sidra, de, perdón, de manzana, ¿verdad? Ah, de sidra de manzana, pero es igual, es, es bueno, y este es hasta más saludable, ¿verdad? Ya ven que este uno no tiene normalmente para consumirlo, yo lo consumo diario, por las mañanas. Bien, le voy a poner una, una cucharadita, y ya con esto, hoy le voy a agregar su sal, sal claro al gusto. También quiero decirles que ya este, la salsa también tiene previamente pimienta, también al gusto. Entonces yo ahorita le voy a agregar su sal, ah, para que este, ya esté bien condimentada. Ya para ponerla a cocinar. Miren, vean ustedes. Les voy a mostrar más o menos un puño. Esta es una sal de grano, ¿verdad? Malaya, pero ya para que ustedes vean más o menos, te da una idea. Yo a esta cantidad le voy a agregar este bonche de sal. Ahí así, y ya. Enciendo mi, mi, este estufa. Y la voy a poner a un, a un juego más o menos, un poquito, este, fuertecito. Pero cuando yo sienta que ya empezó a hervir, lo que voy a hacer, voy a bajarle al fuego, y a ponerlo a que se vaya cocinando ahí, una hora más o menos, unos 45 minutos. Vamos a ir viendo para ya decirles yo exactamente cuánto fue. Pues bien, aquí lo vamos a dejar para que continúes cocinándose. Voy a comentarles que normalmente, pues, para poder retirar el residuo de lo que quedó de la salsita, pues yo le pongo tantita agua, le voy a agregar tantita agua para hacerlo, ¿verdad? Y así para colocarle toda la salsita. Le da una así, una mediana, como dice uno, enjuagadita. Y ahí se va, ya. Y ya esto se va a cocinar. Y ya con el caldo de la carne de pollo, ella solita, este, ya se va a cocinar por completo la carne. Ahorita volvemos. Hola, ¿cómo están? Miren, les quería comentar sobre, este, la receta de la virgia del pollo. Pues ya está. Este, yo le di 45 minutos y ya me la chequeé a ver cómo estaba. Y el pollo ya está totalmente cocido. Entonces, ustedes, de acuerdo al lugar donde la pongan, en la olla, depende, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces depende también de la estufa, ¿verdad? De cómo nos ayuda. Entonces, este, pues ahorita ya está cocinado. Se los quiero mostrar, ¿verdad? Para que ustedes les den el listo bueno. Miren, quedó bien delicioso. Tiene un sabor bien exquisito. También les quería comentar. Yo, este, quise anexarle tantito jugo de naranja, porque como les dije que yo lo usaba normalmente con una naranja, con el jugo de una naranja, pues yo utilicé una basecita de estas, un vasito chiquito de jugo de naranja y se lo puse. Y tiene un sabor muy delicioso. Aparte también del, del, este, vinagre de manzana. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, se los voy a servir, para que ustedes vean que, que delicioso se ve. Bien exquisito. Muy bien. Y también de, de lo jugoso que ustedes quieran, depende del caldillo que ustedes le quieran echar, ¿eh? Porque también puede quedarles más espesito, si ustedes quieren. Miren. Aquí están las papitas. Esta le da un sabor muy especial. Yo siempre se lo preparaba así a mi esposo, y a él le encanta, ¿eh? Entonces, pues, aquí está, miren, vean. Así. Y luego, con una sopita de arroz que preparé, miren, bien exquisita. También, miren. Es arroz blanco, con gandules que le dicen, pero aquí yo les digo, este, a maíz, ¿verdad? El otito. Miren, ahí está. Ahí está. Por cierto que le voy a apagar. Ahí está. Ya está. Y nomás para que le dé un colorido aquí, le voy a poner unos, unas hojitas de cilantro. Miren. Para que mi hija le tome el foto ahí. Bien bonita. Creo que, creo que eso es todo. Déjenme ver a ver si este colorcito le viene a bien también. A ver, a ver, ¿qué opina mi hija? ¿Qué opina mi niña? ¿Está bien? Ok. Permíteme. No le voy a dar el visto bueno porque está muy caliente. Pero les quiero decir que hace un momentito ya lo probé y está muy delicioso. Les animo a prepararlo. Es una forma sencilla de hacerlo. No tiene mucho trabajo. En menos de unas media hora usted ya tiene su platillo para comer, listo. Este, para, para la hora después de que llega de trabajar o si está en casa también. Pues ahí tiene ya una receta más. Este, les agradezco mucho la oportunidad que me están dando la entrada a sus hogares. Que están viendo mis videos. Están, este, dándome sus likes. Se suscriben. Inclusive están yendo a ver mis directos. Les estoy mucho, mucho, muy agradecida por ello. Y, pues, los sigo animando a hacerlo. Este, tengo nuevos conceptos para los directos. Deseo hacer cambios para que todos podamos estar ahí unidos apoyándonos. Porque eso es mi interés también hacer, aparte de mis videos. Entonces, muchísimas gracias. Este, hasta luego. Y cuídense mucho. Y que tengan un principio de semana, pues, muy exitoso. Gracias.